Buenos días Valladolid, 7 y 20 y pico de la mañana, 2 y media, y hoy toca viaje. Voy a hacer un par de visitas por la mañana o tres de trabajo, coger el coche, ir para Castellón y de allí coger el auto y hacer marcha, que queremos ir a dormir ya a destino, porque hoy toca viaje, venga, hasta ahora, chao. Subir al autocaravana y se duermen las dos siempre. ¿No? A las dos deslucas. Ya estamos los cuatro saliendo a dirección Zaramoza, 7 de la tarde, pero si veis que la cámara hace cosas raras, subéis algo diferente o tal, es que no se nos pilla una cámara nueva, que la vamos a ir probando este fin de semana a ver qué tal está, hablan bien de ella, pero habrá que ver si nos da lo que queremos, claro. Si veis que tal, es que estamos probando el cacharro este, vale, pillo una oferta y lo vamos a probar en teoría, tiene que dar mejor calidad de imagen que la GoPro. No se veis esa maja. Maja está pegando la suba. No se veis. Lo cab estoy. No se veis. No se veis pas. Lo y no con mi PA. No se veis. No se ve sand cabeça. Gracias por ver el video 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 No sabéis la cantidad de gente que se deja esta pieza puesta No sé cuántas tengo yo en casa Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¡Madre mía! 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 ¡Madre mía!